Vamos a hablar de esta historia que pasó en un supermercado aquí cercano, en Constitución. Un hombre fue a robar a un supermercado. Robó comida, chocolates y otras cosas más. Y dos hombres de seguridad lo empezaron a golpear, es un jubilado, y lo terminó matando. Estamos en vivo en el lugar, esto fue aquí en plena capital, en el barrio de Constitución, ahí está trabajando Sebastián Domenech. Hola Sebastián, buen día. ¿Qué tal Roxy y Sergio? Buenos días, estamos trabajando aquí en Brasil al 500 a metros, en frente a este supermercado donde comenzó todo, pero todo terminó a unos metros en la misma cuadra, al 525 de la calle Brasil, aquí en San Telmo, donde este hombre de 68 años que se acababa de llevar esos productos, ese pedazo de queso, ese aceite de oliva, esos dos chocolates, bueno, murió en ese lugar, en realidad ahí se desvaneció y muere el hospital Argerich. Claro, todo comenzó cuando este hombre salió con esa mercadería del supermercado. Obviamente, los empleados, un empleado de la seguridad privada de este supermercado y un empleado de la zona de cajas, lo sorprenden, lo interceptan. Este hombre que se niega a entregar la mercadería, se niega a quedarse, comienza a salir del supermercado, lo comienzan a seguir, hay una especie de forcejeo, tratan de llamarlo. Entre todo eso, ya es un incidente porque hay insultos y demás, el hombre sigue por la calle Brasil, llaman a la policía y en un momento este hombre, cuando está llegando casi al 525 frente a una pequeña panadería que se encuentra casi a mitad de cuadra de este lugar, ahí es cuando el hombre de 68 años quiere agredir al custodio privado tirándole la botella de vidrio de aceite de oliva y es en ese momento en el cual lo someten a esa golpiza, le pegan, se cae al piso, le siguen pegando, le dan patadas, no paran. Y en un momento llega la policía, que había sido alertado minutos antes, llegan los agentes de la policía de la ciudad y toman el control de la situación y comienzan a trabajar. En este operativo tenían a un hombre que estaba golpeado, que acababa de robar esos elementos, esa mercadería del supermercado, lo tenían retenido, había sido retenido por los propios empleados del supermercado, y tenían a los testigos de todo esto, quienes representan a los damnificados, que eran los empleados del supermercado y el resto de los comerciantes de la zona. Pero en un momento se desvanece ese hombre que acababa de ser golpeado, quieren hacerle los movimientos de reanimación, llaman a la ambulancia, llega el SAME, lo llevan al hospital Argerich y 45 minutos después muere. Ese hombre de 68 años, jubilado, que acababa de robar en este supermercado. Y a partir de ahí es cuando comienzan a llegar los testimonios que indican que, claro, en realidad, lo habían sometido a esa golpiza, a ese hombre, y que tal vez eran los golpes en la cabeza los que le habían provocado la muerte. La autopsia confirmó eso y la justicia los detuvo a los dos. Ahora, ¿qué excusa? ¿Cuál es la excusa de los hombres de seguridad? ¿Por qué le pegaron tan brutalmente a este jubilado? Bueno, al momento de la intención... Sí, al momento del hecho, del incidente y de la detención de este hombre, lo que ellos explican, digo esto de manera informal, es una declaración, después lo hacen ante la justicia, pero que el hombre, primero lo quisieron retener, que después le pegaron, y que en realidad le pegan cuando el hombre tira aquel botellazo de vidrio. Y es ahí que ellos dicen que le pegaron dos o tres veces y nada más. Claro, es una hemorragia cerebral la que le provoca la muerte, pero esa hemorragia se producía por la gran cantidad de golpes. El otro día un policía le pegó una patada en el pecho que ahora quedó en libertad, ¿no? Y termina matando a una persona, o sea, está bien, o sea, golpea. Pero le pegás en la cabeza dos o tres veces nada más, lo terminan matando también. Me imagino que va a haber cámaras de seguridad en esa zona, ¿no? Más claro. Sí, 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 hay cámaras, por supuesto, pero acá muy importantes también los testimonios, ¿eh? De hecho, yo creo que obviamente las cámaras son fundamentales, pero ya con los testimonios es suficiente como para que la justicia entienda qué ocurrió. De hecho, por eso, por este caso que ocurrió el viernes de la semana pasada, ¿eh? Ya estamos en jueves. Hace días sigue detenido a las dos personas, ¿eh? O sea, con lo cual hay contundencia en cuanto a las pruebas para entender que lo mataron. No se murió, no se cayó solo y murió, ¿eh? Lo mataron a los golpes. Qué barbón. Qué locura, ¿eh? Lo que estás contando es una tremenda locura.